Si yo le pongo esta pistola y le digo que lo quiera atracar, a ver qué opina. A ver, hola, ¿qué tal? Muy buena. Imagínese que yo ahora mismo le apunto con esta pistola y le digo que me dé todo el dinero que tiene. ¿Qué haría? Nada, no se lo doy. ¿No se lo da por qué? Porque no tengo ganas de seguir viviendo.